Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Flotando como un galero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño Ay, cómo canta la noche, cómo canta Que témpanos de hielo azul levanta Cómo canta el alma, cómo canta Que espesura hoy en el mundo levanta Cómo canta la noche Señora sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Sobre la misma columna, abrazado, sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. No, 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 no. Y si el sueño finge muro en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, ay, cómo canta el alma, cómo canta. Ay, qué témpanos de hielo azul levanta. Cómo canta el alma, cómo canta, qué espesura tiene una llanta. Ay, 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 qué espesura tiene una llanta. Gracias.